En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, que guía la vaca de la Iglesia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo, cobardes, qué poca fe. Se puso de pie e increpó a los vientos y al lago y sobrevino una gran calma. Ellos se preguntaban a admirados, ¿Quién es éste que hasta el viento y el agua le obedecen? Hermanos, hermanas, la barca es siempre una imagen de la Iglesia. Y en esa barca, Cristo siempre está presente, a veces de manera muy activa, al mando del timón, participando de la faena de la pesca. Y otras veces, pasivo, tranquilo, pero siempre presente, aun cuando esté dormido. Y la barca, sometida a las diversas inclemencias que tiene la naturaleza, en ocasiones, como los tiempos que vivimos, por cierto, navega en medio de tempestades. De tempestades y oleajes internos, o de oleaje que viene del mundo. Y en todos los casos, nunca lo olvidemos, Cristo está en su barca, nunca la abandona. Los pescadores desesperan, les invade quizá la duda, el voluntarismo de hacer las cosas a su manera, y en medio de la zozobra, despiertan a Cristo y le gritan, Sálvanos, Señor, que nos hundimos. Y se realiza el milagro, Cristo, Señor de la historia, por sobre los vientos y las tempestades, calma toda situación. ¿Cuántas veces nos hundimos, también nosotros, y pensemos a causa de qué razones? Que no seamos más hombres y mujeres de poca fe, que las experiencias de pánico, de duda y de otras situaciones que nos invaden, nos permitan aprender a renovar nuestra fe y a profundizarla en Cristo, que está siempre mirándonos, muy atentos, como en esta imagen, conduciendo la barca de su iglesia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.